...tener a tanta gente, tequiana, lista para escucharla, es emocionante, mira, el bello de pavo, eh. Vamos, vamos, estoy con el lagrimal casi casi. Me presento, Cristina Aranda, soy directora de Relaciones Públicas, trabajo en innovación en proyectos de procesamiento natural del lenguaje con mis compis de Machine Learning, inteligencia artificial, cuya directora es Ana de Prado, de las pocas directoras, ya sabéis, las mujeres, que somos poquitas, ¿no? Ingenieras, yo soy doctora en lingüística y me metí en esto, pues, de forma azarosa, hice mi tesis doctoral sobre creación e interpretación de nuevas palabras, en concreto sobre nombres de marca de productos de alimentación, porque yo empecé filología hispánica para forrarme y vi que no. Vi que no, dije, el mío, si poca pasta es interesante, poco puede generar, no hay retorno de inversión, y así que dije, ¿dónde hay pasta? En marketing. Y luego, por cosas de la vida, pues, lancé mi propia empresa, Lean to Business, y bien, en plena crisis, sky is the limit, sí, guay, pero, nada, algún juicio que otro de, como perito lingüístico, gané, analizando nombres de marca, somos peritos también los lingüistas, y, nada, ya, dije, ¿dónde está la pasta? En internet, ¿no? En digital. Así que pedí un crédito a Papuchis Bank e hice un máster en Internet Business y ahí ya empecé a trabajar en startups hasta llegar al día de hoy que estoy trabajando en la mejor empresa de desarrollo de software del mundo, podríamos decirlo así, estamos en, sí, no podemos ser más humildes, lo intentamos, pero no podemos, estamos en Madrid y en San Francisco y cuando los de la NASA lleguen en Marte también abriremos oficinas allí probablemente, no sé cómo coño llegaremos, pero llegaremos, abriremos oficinas. Bueno, a lo que vamos, ¿qué estoy aquí? Pues me pidieron la gente maja de Comit, me dice, Cristina, por favor, darnos la charla que diste en Tech Session con la gran, gran, gran y genuina Laura Lacarra, compartimos escenario, dos aragonesas, no había diversidad, diatópica, pero ahí que estábamos, la de Zaragoza y la de Huesca. Bueno, pues aquí estoy yo para hablaros de algo, algo de un código, fijaos, nosotros los lingüistas también hacemos código, analizamos, producimos, pero ¿qué? ¿qué código? De persona a persona, es increíble el código este, de persona a persona y persona a máquina, los lingüistas computacionales, yo soy doctora en lingüística sinputacional, pero los que son lingüistas computacionales saben mucho más, yo ya con hacer así el código fuente ya me crezco, ya digo, I got the power. Bueno, voy a explicar que el lenguaje, decimos mucho más, de eso esas frasesitas de tenemos que hablar acojonan, acojonan el tenemos que hablar y hablamos durante, incluso cuando hay gente que incluso durmiendo habla, a mí cuando alguna ingeniera o algún ingeniero me dice, no, es que hay que hacer ingeniería, ingeniería la gente es muy lista, digo, ya, ya, pero tú explica matemáticas sin lenguaje, que yo lenguaje sin matemáticas es explicarlo, entonces ni somos más ni menos, ni hay un gap, ni quién es más listo, no, son inteligencias diversas, bueno, y voy a explicaros diferentes truquitos y las máximas que operan en las conversaciones, la gente que trabajáis en bots, esto igual, los flujos conversacionales, pero las conversaciones cumplen unas máximas, lo primero de todo, ¿qué es el lenguaje? Pues el lenguaje yo lo considero como una gran navaja suiza, que todo viene determinado por el contexto, os acordáis, ¿no?, de esa diagrama en COU, bueno, aquí hay mucha gente de la ESO, en esto, bueno, en el POW, POW, PIN, cuando analizabas, ¿no?, un interlocutor, emisor, receptor, bueno, vosotros en ingeniería, ¿no?, con la información, emisor, receptor, canal, claro, a mí el contexto me va a determinar el registro que voy a utilizar, el tipo de léxico que voy a utilizar, miles y miles de cosas, el conocimiento del mundo, si yo llego a Japón tendré que saber que no puedo ir, ¡eh, campeona!, ahí tocándole todo el rato, porque los japoneses tienen su área, su espacio vital y también compartimos. Gramática, que es el conjunto de, pues el código, o sea, es nuestras reglas que operan en el lenguaje, y es multinivel, sintaxe, como vamos a ver ahora, y el lexicón, que es nuestro software y nuestro hardware. Según qué persona, pues tiene el software, pues si eres tronista, pero si eres, sí, sí, limitadito, limitadito, o igual, se dan casos, ¿eh?, empezamos por la fonética, lo primero, lo primero, ¡ay, mira, ya dice, ya habla, ya habla!, el niño ya habla, es lo primero que se trabaja, la fonética, y aquí, ahí me salen las tecnologías del habla, vamos a tener los lingüistas ya, dinero a puertas, podemos conseguir pasta, y aquí como feminista y como cofundadora de Mujeres Tech y Aliados, pues aquí, pues, os he dejado que también se asocia liderazgo con el tono de voz, hay estudios que hicieron, cogieron un grupo de mujeres, les hicieron hablar, y a otro grupo de personas se les preguntó a qué voces asociaba el liderazgo, qué voz era líder. ¿Y qué os creéis que pasó? Pues que las voces más graves son las de los líderes. Fijaos, ¿por qué? Porque es lo más cerca a lo masculino, ahí lo dejo. Y aquí están, y la gente que trabajáis en bots, en tecnologías del habla, qué casualidad que Siri cortan a todas estas zagalas que nos atienden, está relacionado con el cuidado, con la atención, qué casualidad que son todas señoras. Vamos con la palabra, o sea, ya una vez que tenemos la… Esto para mí fue… ¿lo pasó? Yo es que te juro, me lo llegan a pasar cuando estaba haciendo la tesis y lo pongo esto de portada, con dos ovarios. Y sabía el jurado que yo iba a ponerlo, que era capaz. La palabra, yo soy morfóloga, suena fatal. ¡Ey, amigo, soy morfóloga! Soy morfóloga, soy palabróloga, estudio las palabras. Y las palabras se forman, os habéis reído, pues os digo, el lenguaje utiliza matemáticas, utilizamos patrones, sí. En esto, en las nuevas palabras, en la formación analógica de palabras, que es el centro de mi tesis, se aplica una regla de tres. Imaginaos, siempre utilizamos palabras ya existentes. El único ser humano que es capaz de crear palabras de la nada, exni lo que se llama, y que toda la sociedad la lexicalice y la utilice, era el gran chiquito de la calzada. Hombre, yo me acuerdo cuando he dado clases a refugiados, clases de español, me decían, ¿qué es handepora? Y digo, no te lo voy a explicar. O sea, no te lo voy a explicar. A ver, qué base léxica, qué huella léxico-semántica, a ver, ¿qué le explico? ¿Qué le explico? Pero el resto de palabras, si yo quiero que mi interlocutor entienda, coja el sentido, tiene que tener una base, una huella. Pues esto, imaginaos que yo quiero decirle a mi amiga, a mi amigo, que me aburren los cantautores. Pues digo, cantar, cantautor, cansar, cansautor. No me gustan los cansautores. ¿Lo veis? Es regla de tres. Y el significado. Vosotros ya sabéis, los que trabajáis en voz y todo, que es, ¿por qué es tan complejo? ¿Por qué es tan complejo? Porque opera multinivel. Multinivel. Es que incluso en tono de voz de... Ya te está diciendo mucho. O sea, ya incluso... O la palabra, opera a nivel palabra, a nivel sintagma, la oración, o a nivel enunciado, que es un sintagma, ahora lo veremos, que no tiene verbo. A nivel párrafo, a nivel contexto, todo, todo. Y de ahí, esto es, vamos, todo lingüista tiene esta cósica en casa. Nos forramos las carpetas. ¿Por qué? Porque ahí él, significando el referente que... Claro, ahí paranoia, paranoia semántica. Y luego tiene él otra, que si vais al Museo de Magritte, en Bélgica es buenísimo porque pone, hubo aquí un debate, no sé qué, y tiene otra que pone, sigue siendo, no una pipa o algo así. Todavía sigue siendo una pipa. Y la sintaxis, el resquemor de los seres humanos en bachillerato. Esto a quien le tocara en el PAO la frase de Rajoy, tela, tela. La de cuanto mejor, peor para todos, y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mí, el suyo beneficio político. Pero, ojo, 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 esta frase, aunque no haya sentido ninguno, pero él estaba empoderado. O sea, y termina y dices tú, ¡sí, señor! ¿Qué coño ha dicho? Entonces vamos a analizar sintagmas. Pues el verbo es el amo de todo el constructo. Es el que le dice, tú sujeto, ponte aquí, tú ponte aquí, complemento, director. No voy a explicar laísmo y leísmo, no lo voy a explicar. Que esos los lingüistas cuando dicen, soy lingüista, y haces uno, dos, tres. Pues el leísmo y el laísmo, no te lo voy a explicar. ¿Vale? Pues esto es la sintaxis. Yo cuando daba clases de lengua y literatura les decía a los alumnos, no seáis losers, que esto vale un punto y medio. Iza por el cinco. Iza por el cinco. Claro, olvidaos de la sintaxis. Bueno, y todo esto... ¡Hombre, es verdad! Encima es lo más aburrido. Lo más divertido es esto, la pragmática. La pragmática es el estudio del uso del lenguaje. ¿Qué es lo más importante? El cómo los seres humanos nos comunicamos, las personas humanas, que decía Rocío Jurado, las personas humanas nos comunicamos, pero con una intención comunicativa. Y utilizamos registros, determinadas palabricas, determinados gestos, etc. Y con una intención comunicativa, como esta, porque a mí me encanta. Leedlo. Mucha gente se siente confundida cuando una frase no termina de la manera que ellos salchichan. ¿Cuál es el fin comunicativo? Tocar las narices. Tocar las narices. Es buenísimo. Aquí hay un proceso que, los que trabajáis en Machine Learning, sabéis lo que son las inferencias, ¿no? Una vez que analiza, se crea el modelo, las inferencias. Pues los seres humanos ya hacíamos inferencias mucho antes del Machine Learning. Imaginaos, cuando nos cuentan un chiste, estamos ya creando soluciones, creando soluciones conversacionales. Va a ser esto. ¿Por qué nos fastidia tanto que nos cuenten un chiste malo? Porque estamos haciendo un procesamiento, un esfuerzo cognitivo bestial, si eres tronista muy bestial, y llega, y llega, y llega, y es una... no tiene sentido, y gasta, y desarrolla un coste cognitivo para nada. Ah, pues esto es lo importante. Y claro, y lo más, lo más, lo más importante, que me habréis visto a mí, que no me muevo así, utilizo el monotono, no, es el lenguaje corporal, el no verbal, que aquí es donde se pilla la gente mentirosa. La mirada, sí, sí, porque es más difícil, es más difícil. Y ahora vamos a hablar, que es la quinesia o la proxemia. Entonces, esto es muy importante, cuando estéis dando charlas, cuando estéis en reuniones, es muy importante mirar a todo el mundo en las reuniones, que muchas veces se centra la gente a mirar a uno, y dices tú, le pegas el codazo, y le dices, ¿quién tiene pasta es la otra? Y hacen, claro, sí, sí, o van a mirar, no sé qué, no es cuántas, el otro día vino una amiga mía, que no tenía nada que ver con eso, y todo el rato mirándole a ella. Digo, chica, que esta no tiene pasta, si esta acaba de venir, ah, vale, y mirando. ¿Vale? Es muy importante, ahora os explicaré un truquito, que hacemos en teatro de improvisación, para mirar a toda la audiencia, si os dais cuenta, yo estoy todo el rato mirando, no estoy todo el rato así, pero una cosa moderada, muy importante, la mirada, es lo primero que hacemos, ahí es donde se pilla la gente mentirosa, tiene que ser una crack, un crack, para mentir, y seguir con los ojos, ahí la mirada, guay, ahí, te la acabo de meter, doblada, ahí, mantengo la mirada, es muy, muy difícil la mirada, ¿qué otra parte del cuerpo miramos? Pues los brazos, como subrayamos las palabras, acompañamos, enfatizamos las cosas, Merkel, los políticos lo saben muy bien, cuando dicen la verdad, enseñan las manos, no es condonada, y luego también hay lenguaje de cortesía, de esto que haces así, bueno, las manos, muy importante, ¿qué otra cosa? La cabeza, la cabeza, la gente tímida, ¿qué hace? Para abajo, o bueno, ¿alguien ha hecho los deberes? ¿vale? No, no hay contacto, ¿vale? Para abajo, la gente con mucha confianza, cabeza alta, bueno, ya está Batman, que mueve la cabeza antes que el cuerpo, ¿eh? La cabeza, luego, otra parte del cuerpo muy importante, el corazón, que es nuestra, nuestra predisposición al mundo, ¿no? Está la gente, muy extrovertida, ¿qué pasa? ¿eh? Me encantan los hombres cuando hacen, tac, 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 ¿eh? Esas cosas, alguna amiga la intenta hacer, pero ha dicho, quita, 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 ven aquí, ven aquí, esa cosa, estoy en público, y luego la gente tímida, así, ¿de acuerdo? Muy importante, en las reuniones muchas veces, está la gente, estás negociando y está la gente así, no, hay que, neutro, o sea, si estoy aquí es rechazo, muy importante, y luego, pasamos, ¿dónde está el poder en el cuerpo? Venga, pensad como tronistas, sí, podéis pensar como tronistas, aquí, ¿eh? ¿cómo se ponen los policías? ¿Cómo se ponen? Ya con la porra, tope de power, que yo le decía, le decía yo a un amigo mío, le digo, pero esto en la academia, ¿os lo dicen? Ponte así, ponte así, dice, no, no, me sale, me sale, o sea, digo, vale, guay, pero es que además, se he parado y, venga, ¿vale? Cambio a las mujeres, enseguida ya, actitud así de, no, 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 ¿vale? Y luego está nuestra forma de andar, ¿eh? Ahora, no es cuestión de que entréis ahora en una reunión, ¡hola! No, 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 y así, y os vayáis así, no, 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 simplemente que tengáis en cuenta que en reunión es muy importante mirar, tener una actitud neutra, no cerrar si estoy negociando, todas estas cosas que nos fijamos, ¿y para qué? Ya hemos visto el lenguaje, los signos, los elementos, los registros que utilizamos, y el lenguaje lo utilizamos para un, con una función determinada, que es esto, las funciones del lenguaje, no sé si os acordáis, poética, sí, reparo, y resulta que escribo una poesía, pues tendrás más atención al léxico, ¿eh? Intentarás ser creativa, creativo en los tropos, en la forma en crear metáforas, imágenes, o, a mí la que más, más, más me gusta, y que todos la, la, la tenemos, que es la, funciona pelativa o fática, que es decir a mi interlocutor, interlocutora, ¡eh! sigo en el canal, ¿eh? ¿sí? Pues cuando nos llaman, sí, anda, anda, madre mía, anda, sí, ah, pero lo que hacemos todos, lo que hacemos todos en los grupos de WhatsApp, cuando llevamos desaparecidos años y años, un ja, 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 ¿eh? Esto es lo que hacemos todos, ¿eh? Eso sí, hay que mirar un poquito, se me ha muerto el gato, ja, 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 ostras, ostras, ahora se puede eliminar, ahora se puede eliminar, lo que pasa es que luego, ¿qué has eliminado? Y digo, ya, 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 ya hemos creado, esto es función fática y vamos ahora con los principios, pensad que la conversación es un, aquí hablando de innovación, es algo co-creativo, necesito de la colaboración de la otra persona, de, para entablar un, llegar a un determinado proceso informacional o negociar, o negociar, depende del fin de comunicativo, y entonces en las, en la, en el lenguaje intervienen dos máximas, el principio de colaboración, de hecho nosotros cuando eres muy amiga de una persona, o es de tú, ¿no? Incluso insultos, yo tengo una compañera doctora de lingüística, de la Universidad de Sevilla, que ha analizado los insultos que utilizan los hombres, y los insultos que utilizan las mujeres cuando son muy amiguitos, putón, puteta, cacho cabrón, qué pasa, joputa, hay que decirlo más, ¿vale? Pues ella analiza estas cosas tan curiosas, ¿por qué? Porque cuando tienes mucha confianza, te puedes insultar, en cambio cuando no tienes confianza, ya atentas contra la cortesía, yo le decía, esto es como lo de los pedos, ¿no? Cuando tienes mucha confianza, dices, eso no lo voy a poner en la tesis. Y luego la cortesía, hay que ser cortés, intentar que lleguemos a cooperar de forma cordial, y claro, ¿qué máximas conversacionales operan dentro de la comunicación, dentro de la conversación? Pues lo primero, la máxima de cantidad. Todos tenemos una amiga, un amigo, en alguna fiesta, plasta, que incumple esta máxima de cantidad, que le preguntas que qué tal, y va y te lo cuenta. Pero es que no te lo cuenta una vez, es que cae en bucle for. Y dices, otra vez, y otra vez, y otra vez. O sea, es increíble, y dice, aún me lo subrayará, y te lo sigue mantiendo. Hay que, lo básico, o sea, si alguien me ha preguntado esto, responder, a contribuir con la máxima. Luego, con la máxima de calidad, si dices algo, dilo con transparencia y verdad. La gente que maneja cuestiones de crisis, gestiones de crisis de empresa, es más fácil decir la verdad, que gestionar una mentira. Gestionar una mentira, tienes que acordarte de cómo la has gestionado con diferentes interlocutores y qué has dicho. Es mucho más complejo y la mentira, tarde, a corto o largo plazo, no se acaba por sostentar. Entonces, lo que sí que, lo más fácil, lo más fácil, lo de nuestro gran, amado, querido, rey Juan Carlos. ¿Qué hizo? ¿Cuándo la cagó? Lo siento, ya no volveré a hacer más. Lo siento, ya no volveré a hacer más. Y ya está, y la gente, qué campechano, qué noble, qué majo, qué enrollado. Ya está, la he cagado, pues ya está. Oye, ¿le puedes decir nada? ¿No le puedes decir nada? Y la máxima de relación, que todo tenga relación, que exista lo que, hay unas propiedades, no sé si acordáis del lenguaje, que existe adecuación, que yo, si doy esta charla a un publicotequi, puede utilizar cositas buclefor, que estoy emocionada de utilizar esto. ¿Sabéis? Porque están en cualquier otro foro y no lo entienden, no se ríen como vosotros habéis reído. ¿Eh? Adecuar el mensaje a la audiencia, que sea coherente, o sea, que todo tenga, el hilo argumental esté bien hilvanado, que todo, diga, pues si me ha hablado ahora de boquerones en vinagre, si está hablando, claro, dice, pero esta gente, ¿vale? y cohesión, que haya elementos que me permitan seguir el hilo, lo que llamamos en lingüística marcadores discursivos, pues es muy importante y en la argumentación esto se ve y ahora veremos un gran ejemplo con un gran amigo, el Fari, veremos un ejemplo de las más, y luego el modo, el modo, ¿qué le pasa a muchas personas que intentan utilizar un registro más cuando no tienen recursos léxicos o recursos culturales, pues que se van metiendo en unas, yo recomiendo ver la entrevista de Rocío Jurado con el loco la colina que ella ya se crece y se va metiendo en unos marrones y yo me la sé de memoria pero no la voy a recitar aquí, que si no se me, pero lo importante es te entrevisten para la tele, te entrevisten en cualquier lado, breve, sencillo y ya está y clarito, ya está, es que bien habla, ya está, es que no tienes que sentar cátedra ni nada y os voy a poner el gran ejemplo del amigo el Fari, cuando expresamos una opinión en todos los artículos de opinión, pues está una presentación del tema a tratar, un desarrollo, un argumentario y una conclusión, a ver si, ¿qué os parece? A ver, este señor, yo creo que hay audio, ¿verdad? Pues no sé si, quiero que os fijéis cómo él presenta el tema muy tradicional, incluso rancio, ¿qué es lo que se llama? es lo que se llama, sí, yo de tal forma siempre he detestado al hombre blande, valga la palabra, valga la palabra, dice yo he detestado al hombre blande, sabemos que es el hombre blande, ya nos ha insultado a las mujeres, que nos dice pícaras, valga la palabra, que yo digo, ¿qué palabra? ¿la pícara o la mujer? como bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que me paro con esta vida es la mujer, es la mujer y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer sin la mujer, la vida no tendría sentido, pero con la mujer es granujilla nos ha llamado ya la mujer granujilla y maltratadora, sabemos ya que es el hombre blande, podemos sospecharlo, pero vamos a, yo aún no tengo ni idea y lleva casi minuto y medio de charla, de esos derechos que es el hombre pero a mí no me da nunca, nunca depende de estar ahí porque además hay que otra cosa que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí, que es el hombre de la bolsa, de la compra, del carrito del niño, del coche, de la mujer, de la mujer, de la mujer, de la mujer, sobre la ciudad, de la mujer. Bueno, ya nos ha quedado claro que el hombre blandengue es un señor corresponsable, ¿no? Señor que va con el carrito de la compra, es padrazo, padre, va a comprar, corresponsable, no ayuda, es corresponsable, la mujer, granujilla, maltratadora y necesita un pedazo de tío ahí al lado y con esos derechos, esos y que más deberíamos de tener, no sé qué derechos más deberíamos de tener, ¿os ha quedado claro que la máxima de relación, dice, pero qué está hablando ahora, de qué me está diciendo, la máxima de cantidad se está ahí extendiendo, mogollón, y la máxima, la argumentación, la de claridad, ¿os ha quedado claro un poquito, os está quedando claro que la persuasión, fijaos, por las palabras viene poquito, donde más viene, esto es una fuente de no se ve salcedo, que tiene un libro de persuasión, donde más reside la persuasión es en el lenguaje no verbal, en la forma de expresarnos y en los rasgos suprasegmentales, esto es, el tono de voz, no hay nada peor que ir a una charla, nada persuasivo, dices tú, por favor, yo a mis compañeros lingüistas, la mayoría de los congresos, que por eso estos molan más, es, un señor, señora, se sienta y te lee su cosa, y hace, digo, pero a ver, ¿qué diferencia hay entre el discurso oral y escrito? Entonces, pues pásamelo, yo me quedo en el bar con una cervecita y me lo leo, tranquilamente, los rasgos suprasegmentales, muy importante, los que trabajáis en call center, la voz, la gente sabe leerlo, y los que trabajamos en tecnologías machine learning, esto es el gran reto, el llegar a que la máquina desarrolle esa empatía, esa creatividad, porque bien sabéis que ahora interpreta muy bien, pero generar preguntas y establecer un desarrollo cognitivo lingüístico complejo aún hemos llegado ahí, que yo cuando escribía mi tesis, pues eso es imposible que lo haga una máquina, y me pegó una colleja en mi directora de tesis y fíjate, ahora estoy trabajando en esto, se le agradece que me pegara la colleja. Entonces, es muy importante que veamos que nos diferenciemos, está el habla, el habla es lo que nos caracteriza, yo hablo distinto que Eugenio o que cualquier persona, y cualquier persona habláis distinta que yo, o sea, es que de mí, porque vais a utilizar un tono de voz diferente, una forma de expresaros diferente, por vuestro, donde habéis nacido, donde las variedades diatópicas, pues existe una forma de expresarse, hoy he estado en 20 minutos y he conocido a la directora y resulta que era de barbastro, y yo, pues chica, ya nos ha empezado, pues chica, ¿qué tenéis de barbastro? Digo, pues ya vendré de propio y ya todo el mundo ha mirado porque ir de propio en Aragonés es ir exprofeso, que la gente se piensa que vas vestida de algo, no, 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 digo, pues ya vendré de propio a 20 minutos, claro, ya hay expresiones que ya identifican de dónde eres tú, pero lo que nos hace único diferenciarnos, y ahora los trucos, claro, me dirás tú, eh, muy bien, eh, la gurú, venga, eh, me voy a casa, pero no, no, hay truquitos, hay truquitos para gustar, lo primero, escuchar, es que no escuchamos, es que no escuchamos, los grandes y las grandes comerciales escuchan más, tienen aquí, vamos, big data, tienen aquí un big data de petabytes, de multipetabytes, de que te lo petas, ¿eh? ¿por qué? Porque te retienen aquí y asocian a una persona y pum, 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 y establecen el lado empático, esta persona tenía la hija en la última vez en la clínica, pum, y enseguida te ven, ¿qué tal tu hija? No sé qué se contás. Antes, Fernando, me lo he encontrado, y digo, a mí me suenas de algo, Fernando, me dice, sí, de una charla y luego otra charla, no, aún no yo no le había dicho a Fernando, y luego, eres Fernando, y decía, ay, me has destrozado, ¿verdad? Pero por ahí enseguida estableces lo emocional, escuchar la memoria, ¿os acordáis de esto que es melancólico, este elemento? La memoria, yo lo pongo porque, no sé, no iba a poner un floppy porque yo no soy de floppy, no tengo esa edad, tengo, soy más de esto, de esto, de esto, de esto, no, USB me parecía ya que no os lo ibais a creer, ¿eh? La memoria, la memoria, hay que trabajarla y asociar, acordarnos de las, de la, de los, de los nombres de las personas, si no lo sabemos, hay truquitos de ir, presentaros, me voy a por cerveza, ¿eh? O, bueno, los eventos, pues el, el budget, ¿no? Esto que vas viendo así, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Hombre, Cristina, hola, ¿qué tal? Y, lo que nos pasa a todos los españoles, el turno de habla, ¿cómo hacemos el turno, cómo nos cogemos el turno de habla los españoles? Interrumpiendo, hablando más alto, ¿no? Telecinco, es que tú haces stipend y haces, ¡ah! ¡Ah! Telecinco, o sea, es, haciendo zapis, ¡ah! O sea, increíble, pues aquí con los amigos, ¿no? pero hay un truquito, os voy a dar un truco, que está relacionado con memoria y con escucha, y un truquito que es, a ver, yo soy la primera que quita el turno de habla, ¿por qué? Porque yo soy la puta ama, o sea, la conversación, y tengo que controlarlo yo, entonces, yo voy a dar mi anécdota, que va a ser la mejor de todo el grupo, entonces, yo voy a eso, pero imagínate que me dicen, sí, porque iba yo por, por el CEU a Comit, y le interrumpo, y me he quedado con eso, y le digo, perdona, tú estabas, y cuando le devuelvo el turno de habla, digo, perdona, estabas diciendo que estabas por el CEU, por el Comit, perdona, entonces la otra persona dice, ¡ah! vale, sí, y ya retoma, de tal manera, no pisoteas, las pisotea dobilmente, sí, pero, con amor, con mucho amor, ¿vale? Y otra cosa, ¡ay! storytelling, no, storytelling, los cuentos, nosotros vivimos de la oralidad, antes de hablar, ya nos cuentan cuentos, entonces procesamos las canciones, las películas, las series, estamos acostumbrados, nos llega mejor, cuando algo viene en formato historia, incluso un producto, un servicio, cuando lo presentamos algo, a nuestros jefes, a nuestras jefas, para que nos lo compren internamente, que eso sí que cuesta más que externamente, pues, para que nos lo compren, pues, tenemos que generar ahí una historia, algo, con argumentación, y, algo, algo que a mí me encanta, sobre todo cuando tenemos que mandar, cuando tenemos que mandar, el sentido del humor, ¿por qué? Porque minimizas esos costes que hay, entre que un interlocutor sea superior, y otro inferior, pues, siempre que mandas, alguien está por encima de, ¿eh? una imperativa, entonces, yo, con el humor, pues, lo suavizo, le puedo decir a la otra persona, mira, aprieta, que no va a explotar el edificio, ¿eh? 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 No, poniendo ordenanzas de, ah, es que, fijaos, el sentido del humor me va a minimizar los costes, de cortesía, los costes emocionales de mandar a alguien, y algo que es, la gente que trabajamos en comunicación lo solemos utilizar, que es crear imágenes, metáforas, analogías, para que la gente entienda lo que estás diciendo, a mí me encanta la que utiliza Albert Einstein para hablar de diferentes capacidades, o diferentes inteligencias, cuando dice que todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es inútil, o sea, esto pensarlo que, pues, claro, te, ay pez, treparlos, ah, ya lo he entendido, que cada uno somos cada uno, cada una somos cada una, y tenemos nuestras habilidades y competencias, y podemos ser únicas, y si no somos buenas en matemáticas, no pasa nada, somos buenas en lingüística, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada, ¿por qué? Porque al fin y al cabo terminamos, vivimos en una sociedad, donde necesitamos, donde antes se habla, customer centry, ¿cómo se quiere centry? No, no, vete al human, al humano, al lado humano, porque la gente, como dice mi, gran y admirada, Maya Angelou, que es una poetisa, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca, nunca, nunca va a olvidar como le hiciste sentir, y esto es muy, muy importante, y todo esto es con el lenguaje, porque, fijaos, tenemos que hablar de antes, con el lenguaje, a una niña la podemos empoderar llamándole líder, no mandona, no mandona, a un niño, no le podemos llamar nenaza, si expresa sus emociones, le podemos empoderar y decir, muy bien, llora, 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 muestra tus emociones, comparte lo que estás sintiendo, todo esto, con el lenguaje, podemos empoderar, y con lo que podemos humillar, podemos amar, y podemos odiar, con el lenguaje podemos, incluso criticar, que a mí me encanta esa frase, de a mí no me gusta criticar, pero la vecina del quinto es una puta, o sea, a mí me encantan esas cosas, ¿vale? Y yo traía unos ejercicios, que mi gran amigo, EU, está aquí también, que yo lo conocí, es Data Science Justice, que cuesta, es como lingüística, cuesta, como seas lingüística, trabajas en lingüística, de pragmática, cuesta, te vayas tú lo que cuesta escribirlo, bueno, pues hay determinados calentamientos, para generar, los que trabajáis en innovación, las que trabajáis en innovación, sabéis que hay determinados juegos, para despertar, y la creatividad, fomentarla, pues lo que se suele hacer, es piedra, papel o tijera, en determinados sitios de innovación, por ejemplo, piedra, papel o tijera, por parejas, y si yo pierdo, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Irene, yo estoy jugando con Irene, y Irene me gana, pues yo tengo que ir, con Irene, a otro rival, o otra rival, que haya ganado, y animando siempre a Irene, 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 y ahí se va generando, hay un grupo, que termina todo, ¿vale? Ya te, a tope, a tope, ¿vale? Y ya te, luego está el volcán de, crear nuevas palabras, se genera ahí un grupo, y se va llevando todo el ritmo, y se va pasando, y cada persona va, inventando una palabra, no existente, tipo chiquito, ¿eh? Tipo chiquito, y entonces, aquí en el, facilitador o facilitadora de la acción, dice, bueno, explícanos qué es, oye, hay gente súper top, ¿eh? Que te da bibliografía y todo, sí, 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 te da fuentes, bibliografía, incluso, alguna imagen, increíble, ¿y esto para qué nos ayuda? Flexibilidad mental, sabéis que ahora las empresas evalúan, el coeficiente intelectual, el coeficiente emocional, y el coeficiente de adaptación, o sea, qué capacidad flexible la tengo yo, y esto nos pasa mucho en las reuniones, que te dicen, ¿tenéis expertos en esto? Y dices, a porrillo, así, 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 luego sale y dice, ¿a quién metemos? Tú vete metiendo a este, o a esta, y ya, si eso ya saldrá, si igual ni sale, igual ni sale el proyecto, y luego sale el proyecto, y a ver quién meted, estas cosas que, por lo que veo, hemos vivido, estas cosas que hemos vivido todos, y todas, esto es flexibilidad, es decir, no pasa nada, yo tiro para adelante, no pasa nada, y si pasa, se le saluda, oye, y luego, este ejercicio, el siguiente, es para aprender a mirar a todo el mundo, para la escucha, y la creatividad léxica, nos ponemos todos, tranquilos, que la gente ahora, la gente se pone así, un círculo, y una de las personas que participa del grupo, se, le dan tres ítems, tres palabras, que no estén relacionadas semánticamente, para que, tiene que crear una historia, y tiene que ir mirando al resto del grupo, y si les, pierde la mirada, o sea, si pierde, si deja de mirar a Irene, Irene bajaría la mano, ¿vale? Entonces, de tal manera, que yo tengo que estar continuamente, mirando, a, el resto del grupo, mientras yo creo, pues lo que estoy haciendo yo aquí ahora, y lo que tendríais que hacer, en las reuniones, cuando os tenéis que hablar, yo tenía una compañera consultora, que está siempre así, y digo, ¿cómo vas a vender algo? Mira, y lo trabajamos, y ya sí que mira, a la pobre, le costó al principio, parecía Robocop, digo, no hace falta, el perrito detrás de la parte del coche, no vale, pues esto, nos ayuda a mirar, y a la creatividad, y no perder el hilo, y el siguiente ejercicio que os propongo, se llama bomba, esto es, también se trabaja la flexibilidad, la adaptación, en el teatro de improvisación, nunca digas no, o sea, si a mí me propone EU, si yo estoy actuando con EU, y EU de repente me propone algo, así, porque se suele trabajar un título, un vínculo entre los personajes, y un contexto, y ya está, pero si EU me propone, que vamos a ser aducidos por marcianos, y yo tengo otra idea, que es irme de compras con EU al Carrefour, imaginaos lo que ha cambiado, pues yo tengo que decir, o sea, sí, ¡qué guay! ¡Nos van a aducir! Tengo que cambiar rápidamente, flexibilidad, pues la bomba lo que permite es por parejas, yo voy, estoy, es una pareja que ha compartido, una anécdota, y una de las personas va a ser quien cuente la historia, que han vivido ambas personas, que es una historia inventada, entonces la otra se dedica a bocotear la historia, imagínate, jo, pues íbamos, estábamos en la comic, bueno, y bueno, que es que nos dieron cervezas, bueno, y tú le tocaste el culo a este, al fundador del Open Source, ah, pues, bueno, bueno, el Barbitas, bueno, el Barbitas me miró, me guiñó el ojo, o sea, imaginaos, tengo que ir adaptando todo lo que me va diciendo, eso son bombas, y estos son truquitos, cosas, del teatro de improvisación, que es muy divertido, que si queréis, si estáis interesados, interesadas, os podemos dar, EU y yo, EU, vente para aquí, claro, claro, te voy a hacer esto, por si te ven tus compis, que si no conozco a nadie, o sea, lo conocí en teatro de improvisación, que si nos veis, os podemos dar referencias, y nada más, que recordaros, que tenéis vosotros el poder, que el lenguaje es muy poderoso, y aquí tenéis mis datos, muchísimas gracias por vuestro tiempo, y por vuestra atención. Gracias.